Coleccionista de minifiguras, Shadow, Shadow, Shadowbrick, Shadowbrick Hola Shadowbrick, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español O como dicen aquí en Barcelona, buena tarda Vamos con este set que está sensacional, este Battle Park de la Primera Orden de The Last Jedi Así que vamos para allá Y ahora vamos con otro set sensacional de The Last Jedi Es el número 75197, este Battle Park de la Primera Orden Como pueden ver es una especie no de nave sino como un disparador En el que se puede asomar una persona sin capucha y la otra con la capucha completa Estos trabajadores de la Primera Orden Pero sobre todo me llama la atención el Ejecutor Que está sensacional ya que implementaron una nueva arma Con una pieza en color azul que se ve increíble Este como cuchilla, no sé si ustedes lo recuerdan En la batalla de The Last Jedi Este tipo de Troopers con la línea en color negro Vienen en realidad cuatro figuras Solo que he puesto a girar tres Aquí les voy a mostrar de cerca el Ejecutor Para que ustedes puedan apreciar el arma nueva Wow, está sensacional Y además me voy a acercar más Y pueden ver ustedes ahí un pequeño como marca o tatuaje No sé qué es al lado del... vaya al lado del casco Tiene muchísimo detalle esta minifigura Y además vean ustedes esta arma que lo he implementado de los dos lados No va así pero a mí me gustó como quedó No sé qué opinen pero me encantan las figuras de este set Yo sí lo recomendaría Y bueno Shadowers, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado este Battle Pack Que tiene unos Troopers muy 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 geniales No olviden suscribirse a mi canal Y compartir mis videos en sus redes sociales Para que cada día seamos más Shadowers en este canal Así es de que yo soy Shadowbrick Y nos vemos para la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Shadowbrick